Nuevamente, un clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes volvió a mancharse de violencia y a teñirse de sangre. Robert Steven Espinoza Roque, de 24 años, y Ahmed Pacheco Cruz, de 27, hinchas de Universitario, resultaron heridos de bala. Ambos jóvenes se desplazaban con cientos de hinchas de la U, por la Panamericana Norte, rumbo al Estadio Monumental. Espinoza Roque y Pacheco Cruz fueron trasladados de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, para ser operados. El clásico, sin embargo, pudo terminar en tragedia. Decenas de barristas arriesgaron su vida al caminar temerariamente en medio de los vehículos o delante de ellos en la Panamericana Norte. Estos hinchas, en tanto, decidieron viajar gratis en el techo del bus, sin pensar en lo que podría ocurrirles si frenaba de improviso. Una fiesta del deporte, ensombrecida por unos malos fanáticos. Gracias.